Hola que tal, bienvenidos a este nuevo catálogo. El catálogo es el número 14, dura del 8 de octubre al 29 de octubre y tiene como título Renuévate. Tenemos aquí también una nueva introducción, ya vamos a ver más adelante y acá dice Hot Sale, es decir que vamos a tener muchas ofertas. Entonces comenzamos, aquí tenemos dos cepillos, uno que es para personas que tienen las encías o los dientes sensibles. Y otro que es de dureza media, están 4 soles 90 por la compra de cada pasta dental. Y como estábamos viéndolo antes, tenemos una nueva pasta dental con nueva tecnología, esta es para dientes sensibles, está a 14 soles 90. Tenemos esta pasta dental blanqueadora, que también se le ha renovado la tecnología y está a 14 soles 90. Y por último tenemos esta pasta dental, que es de máxima frescura, que tiene 8 beneficios y tiene el 87% coincide, que protege del mal aliento. Yo se las recomiendo porque tiene un buen precio de introducción, está a 14 soles 90. Acá tenemos las nuevas introducciones, siempre en el catálogo viene así, que cosas nuevas vamos a tener en este catálogo. Tenemos la aprobación del espejo que está a 7 soles 90 por la compra de cada producto. Recuerden que este tiene precio neto socio, entonces si tú le dices a tu consumidor que te compre un producto más, tú le puedes dejar este precio de 7 soles 90. Es un espejo de doble acercamiento, doble vista, vista normal y vista con aumento. En la siguiente página tenemos una ruleta de sorpresas a 7 soles 90, cualquier producto, son más de 50 productos, acá nos están dando un ejemplo. Tanto polvos, como bases, como delineadores, etc. Tenemos esta loción reafirmante que es de la línea Optimals Body, que tiene flor de loto y está con 40% de descuento, entonces nos ayuda a acabar con la flacidez hasta en un mes. Tenemos el spray antitranspirante y también tenemos el Fira de Advance, que es un gel calmante para todo lo que es nuestras piernas y pies, nos ayuda a calmar. Este spray, por ejemplo, se pone en los zapatos, es un desodorante y está con 50% de descuento. Dos máscaras de pestañas nos ayudan a tener mayor longitud y esta es 5 en 1. Esta máscara de pestañas todavía no la he probado, pero sé que tiene premios en el exterior y es muy, 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 muy buena. Está con 50% de descuento. Tenemos este aceite de coco que es para el cabello, recuerden que tienen que ponerlo en baño amarilla, es de 100 mililitros. Entonces ustedes primero se lo aplican, luego masajean y luego se lo lavan. Y como complemento tenemos este cepillo que es para desenredar el cabello, yo se lo recomiendo. Bueno, yo tengo cabello lacio y para desenredar cuando mi cabello está húmedo es muy bueno y a nosotros nos sale a 15 soles. Ya recuerden que todos los precios que tenemos aquí son para el público, pero si tú quieres un descuento del 25%, un descuento adicional, aquí te dejo mi Whatsapp. Te inscribes y vas a tener descuentos. Tenemos estas dos fragancias que son unas fragancias bastante frescas. Esto tiene aroma a rosas, es eau de perfume. Y si quieres complementarlo, acá tenemos su desodorante. Este es el Bolaire blanco y este es el Glacier Air que están con un 45% de descuento. Tenemos estos tres jabones, este es para exfoliar, este es para los varones, este es para toda la familia Milk & Honey que te va a ayudar a humectar. Y si tú quieres aclarar, tenemos este de la línea Central. Los dos son de 75 gramos y el último es de 100 gramos. Tenemos aquí la base BB Cream que es matificante. Y un tip que nos está dando el inflame es que primero te pongas el minimizador de poros, que es un primer. Y luego te pongas el BB Cream ahorita que estamos utilizando bastante la mascarilla para que no se manche. Y está con 50% de descuento. En la siguiente página tenemos estos dos exfoliantes y tenemos lo que es un gel de ducha. Son de medio litro y si por ejemplo ustedes quieren sacar más espuma, pueden utilizar esta esponja de baño que está a 6 soles 90. Aquí tenemos estos shampoos, que este es para cabello seco, viene el shampoo, viene el acondicionador de trigo y de coco. Y si ustedes quieren un anti caspa, pueden utilizar este que tiene árbol de té y bardana. Y están con el 50% de descuento. Entonces como hemos visto, todos están con descuento. Vienen una botella de 250 mililitros. Y aquí tenemos lo que es nuestra Aksan Santina, que nos ayuda a proteger nuestras células y a hidratarlas. Es un poderoso antioxidante y Oriflame te premia por tu fidelidad. Así que si tú pasaste pedido en el catálogo 13, en el catálogo 14 te lo puedes llevar a 79 soles 90. Es un éxito en ventas. Tenemos este set de tres productos de la línea Be Happy, que es un aroma energizante, un aroma cítrico, que tú puedes utilizarlo en la mañana. Viene con su colonia, su gel de ducha y su jabón en barra a 59 soles 90 a los tres. Tenemos una nueva introducción en la línea Woman's Collection. Este es un aroma cítrico y floral. Es de 75 mililitros, o sea que es grandecito. Y te lo llevas por la compra de cada producto a 39 soles 90. Aquí tenemos también lo que es de la línea Milk and Honey, que es una crema corporal de 250 mililitros. Es un potecito bastante, que te va a durar bastante. Está a 24 soles 90 y este es tanto para las manos como para el cuerpo. Muy muy buena línea con estratos naturales de miel y leche. Dos limpiadores íntimos, si tú por ejemplo puedes utilizar este que es en gel, o si también quieres en crema puedes utilizar este que tiene caléndula. Vienen ambos con prebióticos y son dermatológicamente comprobados. Y tiene 300 mililitros. Y está también con el 50%. Viendo un poquito sobre nuestros pies, tenemos este serum, que es para todas las partes que nosotros tenemos callos o tenemos la piel dura. Nos ayuda mucho, hasta en 7 días. Y esta nueva introducción que yo ya la estaba viendo en otras partes, en Oriflame, por ejemplo en Rusia o en México. Esta lima que es 2 en 1, que te ayuda a exfoliar y también a suavizar. Y como pueden ver, comparado con el anterior, tiene mayor área. Lo que nos va a ayudar bastante a exfoliar y a suavizar nuestros pies. Me parece que es un buen precio, está a 14 soles 90. Para nuestro pelo tenemos nuestra mascarilla reparadora y el tratamiento en spray multibenificios. Y las personas que por ejemplo tienen caspa, pueden utilizar este shampoo. Este shampoo es unisex, lo pueden utilizar tanto hombres como mujeres. Y está a 29 soles 90 y te viene 250 mililitros. Tenemos una cremita de manos que viene de 30 mililitros. Es un aroma bastante suave, que humecta. Yo se lo recomiendo que lo puedan utilizar en sus carteras. Tenemos este bálsamo que es para los labios, para los codos, para las partes del piedon. También tenemos partes duritas para humectarlas. Este bálsamo se los recomiendo bastante. Tenemos también lo que es para reafirmar y tonificar este gel tonificante. Y está a 24 soles 90. Como les dije, también tiene el componente que es la flor de lote. Y este, que es una muy buena oferta, que es para que tú te depiles en tu casa. Tanto el gel como el set de tres máquinas para afeitar. A nosotros nos sale 15 soles cada uno. O sea, está muy 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 buen precio. Y también retarda el crecimiento de los pelitos. Entonces, esta sí les recomiendo que es una muy buena oferta y que la aprovechen. Tenemos esta lección corporal que es de leche de almendras. Lo pueden utilizar cualquier persona de tres años a más. Entonces, lo puede utilizar toda la familia. Está a un buen precio de 39 soles 90 y es de 400 mililitros. Aquí tenemos lo que es el aceite. Tanto para el cuerpo como para el cabello. Que es de almendras, de aceite de almendras. Y está hasta el 30% de descuento. Está a 24 soles 90. Entonces, lo podemos utilizar para masajes corporales. Para nutrir nuestra piel. Para hidratar nuestro cabello. O para nutrirlo también. Tenemos más productos que no están en oferta. Y acá entramos a una línea. Esas personas que tienen la piel con acné. Entonces, tienen que utilizar un tratamiento para una limpieza. Para purificar y reducir las imperfecciones. Y esto viene con la línea Pure Skin. Entonces, primero te exfolias. Luego te limpias. Y luego utilizas tu tónico. Entonces, pueden utilizar toda la línea para que mejoren esas imperfecciones del acné. Y ahorita que estamos comenzando con el calor. También esos brotes o imperfecciones salen más. Así que se los recomiendo. Están a un buen precio. Ahora, si también quieres limpiar tu piel. Puedes utilizar esta crema limpiadora de aloe vera y de coco. Si quieres energizar tu piel. Puedes utilizar esta de naranja y durazno. Y si quieres limpiar con agua micelar. Esta es una muy buena agua micelar. Que viene con goji. Con vallas de goji. Son muy buenas. Esta sí te la recomiendo. Y están a super precio de 11.90. Y el agua micelar está a 14.90. Esta mascarilla de doble acción. Esta es dual. Es de un solo uso. Primero te aplicas la parte caliente. Que es la parte de arriba. Para que te abra todos los poros. Y luego las dejas secar. Te lavas. Y te aplicas la parte fría. Para que cierre los poros que ya están purificados. Entonces es doble efecto. Dos en uno. Y está a 5.90. Ahorita que también se viene el verano. Necesitamos protector solar. Yoriflame sacó uno que es en barra. Que tiene factor de protección solar 30. Y está a 79.90. Tenemos aquí también lo que es de la línea Optimals. Que es Urban Guard. Que se ha modificado toda la línea Optimals. Tenemos aquí su crema de noche. La crema de día. Y este booster. Que es para aumentar el efecto de purificación. Recuerda que este booster. No tienes que aplicártelo directamente en la piel. Si no te lo aplicas en tu crema de día. O en tu crema de noche. Para potenciar el efecto purificado. La línea en general Essential. Es para aclarado. Entonces aclara con glicerina. Vitamina E y B3. Ahorita en oferta está la crema facial aclaradora. Y el limpiador facial. Tenemos estas mascarillas de tela Tencel. Que es para todo tipo de piel. Son mascarillas super hidratantes. Que te dejan tu piel bastante iluminada. Están 12.90. La que tiene tanto lo que es avena y naranja. Tenemos la línea Royal Velvet. Que es una línea que es bastante antigua en Oriflame. Pero muy muy buena. Y ahorita está en oferta la crema reafirmante. Para contorno de ojos. A 39.90. Tenemos esta micelar. Que nos ayuda a nosotros. Tanto para limpiar, tonificar y desmaquillar. Es uno de los mejores productos que tiene Oriflame. En mi opinión. Es un éxito en ventas. Te deja la piel muy suave. Te deja la piel hidratada. Y aparte te ayuda a desmaquillar. Cuando tú tienes ese maquillaje pesado después de una reunión. Puedes limpiarte todo. Está a 44.9. Entramos a lo que es la Estrelinia Nobeige. Que son cremas para distintas imperfecciones. Que tenemos nosotros. Por ejemplo tenemos el sistema Antidad de Colagen. Que te ayuda a reducir las arrugas hasta un 49%. Estos son paquetes. Que vienen tanto tu crema de día. Tu crema de noche. Tu serum. Tu limpiador. Y tu contorno de ojos. Este es un tratamiento. Duran cuatro meses. Y tú puedes utilizar por ejemplo. Un sistema Antidad para personas que tienen piel madura. Como lo es esta línea. Que está en Restore. Si tú por ejemplo quieres. Tonificar tu piel. O mejorar tu elasticidad. Es con la línea Ultimate Lip. Y si por ejemplo. Para los hombres. Que tienen efecto antifatiga. Pueden utilizar este paquete. Como les dije. En promedio duran cuatro meses. Y a las personas. Jóvenes que por ejemplo. Han perdido esa luminosidad. Pueden utilizar este paquete. De la línea Nobeige. Que nos ayuda a aumentar. Esa energía de nuestra piel. Y tenemos este sistema Antimanchas. Que es para las personas. Que le han salido manchitas en la cara. Tanto por el sol. O también les ha salido por la edad. Es un tratamiento de cuatro meses. Tenemos este serum. Que es para cuello y escote. Que nos ayudan. A que nuestra piel no esté arrugada. Que esté más firme. Y recuerden. Que está en oferta aniversario. Con el 40%. Hasta 74.90. Más productos. Que no están en oferta ahorita. Y entramos a una parte. Súper interesante. De este catálogo. Que son los tratamientos intensivos. De la línea Nobeige Pro. Suricals. Entonces vamos a ver qué tiene. Primero tiene estos péptidos. Que son unas ampollitas. Que las tenemos que usar en el día y en la noche. Ya les voy a explicar un poco más. Se usan siete días seguidos. Y también se incluyen en nuestra rutina de belleza. Tenemos aquí lo que es un peeling. Un peeling químico. Que es como una exfoliación. Renueva todas nuestras células. Está a 89.90. Y también está en introducción. Estas mascarillas. Que son un lujo. Súper hidratantes. Son de biocelulosa. Y están a 49.90. Se las recomiendo para cuando tienen una reunión. O tal vez tienen algún evento próximo. Para que ustedes preparen su piel. Pero a nivel bien intensivo. Tenemos aquí el retinol. Que ya se había introducido hace unos catálogos. Recuerden que los productos que les estoy mostrando ahorita. De esta nueva línea de Nobeige. Que es con tratamientos intensivos. Se utiliza una. Y después se utiliza otra. Es en secuencia. No tienes que utilizarlo a la misma vez. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y aquí está toda su explicación. El problema. Los beneficios. Y la guía de uso. Entonces. Si quieren más información de esto. Yo lo voy a estar hablando en mis videos. En Instagram. Y en Facebook. Y para complementar. Toda nuestra limpieza. Exfoliación. Y para tonificar nuestra piel. Lo podemos complementar con esta. Máquina que es la Skin Pro. Yo la compré hace un año. Es muy buena. Te deja la piel súper suave. Súper limpia. Te ayuda a exfoliar. De una manera muy muy buena. Y también te ayuda con los masajes. Entonces. Es un sistema profesional. Que es tres en uno. Vienen los tres cabezales. Y ahorita está 239,90. Y si ustedes por ejemplo. Ya compraron la máquina. Y quieren comprar solo los cabezales. Que son de limpieza. Que se recomienda que se cambien cada tres meses. Pueden comprarlos aquí. Son dos sets de cabezales. A 60 soles. Tenemos el tónico iluminador. Este tónico iluminador. Que es bastante hidratante. Se utiliza después. Del limpiador tónico dos en uno. Y lo puedes utilizar en el día. En la noche. Está a 44 soles 90. Tenemos la mascarilla nocturna. Que es bien hidratante. Ustedes la pueden utilizar. Reemplazando su crema de noche. O también pueden utilizar su crema de noche. Y como refuerzo. Esta mascarilla nocturna. Recuerden lavarlo al día siguiente en la mañana. Está a 74 soles 90. Y aquí terminamos con esta nueva introducción. Y tenemos más productos. Que no están con oferta. Pasemos a estas fragancias Joyce. Que es tanto la rosadita. Como la turquesa. Que son aromas bastante juveniles. Están a 34 soles 90. Tenemos con 40% esta fragancia. Que es una fragancia cítrica. Una fragancia dulce. Y una fragancia que es para los hombres. Que se lo pueden. Es como una spray corporal. Están a 29 soles 90. 34 soles 90. Y 24 soles 90. Con el 40% de descuento. Ya saben que estos son precios para el público. Si ustedes quieren mayor descuento. Por favor contactenme en mi whatsapp. Y yo les explico como pueden comprar con descuento. Esta fragancia de la línea Volare. Que viene en un envase muy bonito. Como una rosa. Este viene también con su desodorante. El desodorante está 11 soles 90. Y el Eau de Perfum está 49 soles 90. Recuerden que los Eau de Perfum son mayor fijación de 4 a 6 horas. Tenemos esta promoción de dos productos. Viene el Lucía. Que es un aroma floral. Frutal amaderado. Es un aroma bastante suave. Y viene con su resaltador. Delineador de ojos. Que es en tono negro. Que es de la línea Da One. Este delineador se lo recomiendo. Si ustedes quieren hacerlo en trazos un poquito más gruesos. Depende de cómo lo utilicen. Yo lo utilizaría para trazos más gruesos. No tan delgados. Tenemos esta fragancia de la línea Love Potion. Que es un aroma bastante dulce. Lo pueden utilizar en la tarde. Es lo que yo les recomiendo. Como les decía. Tiene fresa blanca. Tiene chocolate blanco. Es un aroma dulce. Este perfume. Que es muy muy rico. Es un Eau de Perfume. Desde su envase. Es un lujo. Que es el Ambele Elixir Cristal. Este es un éxito en ventas. Está a 69 soles 90. Me parece que es un buen precio. Y ustedes pueden utilizarlo en la noche. Es de rocha sensualidad. Tenemos también esto que nos trajo Oriflame. Por su aniversario. Este es un perfume perfume. De la línea Jordani Gold. Que tiene un envase. Esto es de cristal. Y la chapa está. Bueno está enchapado en oro rosa. De 18 kilates. Entonces ficas. Esto es un lujo. Ahorita que viene. Lo que es Navidad. Si es un cumpleaños. Es un muy buen regalo. Que les va a dejar. A las personas que les entreguen. Impactadas. Recomendadísimo. Por ejemplo. Yo me lo compré. Y el aroma es. Bien finito. Es un aroma dulce. Pero se ve muy muy elegante. Y se siente muy elegante. Otros productos de la línea Jordani Gold. Si a ti te encanta esta línea de lujo. Como a mí. Puedes complementarlo con el desodorante. Tienes también en spray corporal. Y tienes una fragancia que es un poco más seria. Que también es de la línea Jordani Gold. Pero este es el Jordani Gold original. A 79 soles 90. Otras fragancias que son para hombre. Que puedes utilizarlas. En un día cualquiera. Por ejemplo. Puede ser esta Sol Focus. Que viene en una presentación de 10 mililitros. Otras fragancias que son Sport. Que es de 100 mililitros. El Glacial Rock. O el Venture. Que es un aroma. Que es un poquito más herbal. Que está a 49 soles 90. Tenemos aquí. La fuerza imparable con el Excite Force. Que viene en complemento con su. Desodorante tentranspirante. Que viene en spray. Viene a 150 mililitros. Ustedes lo pueden utilizar. Para un regalo. O también. Por ejemplo. Para alguna presentación. Tú puedes complementar. Los dos. Están a 69 soles 90. A 24 soles 90. Tenemos al Mr. Giordani Aqua. Que ahorita que. Ya está llegando el verano. Es un aroma bastante fresco. Para los hombres. Lo pueden recomendar. Ahorita que ya se viene el verano. Y está a 69 soles 90. El de Bonnier. Que es una introducción. Que es un aroma amaderado. Que está a 69 soles 90. Y tiene cardamom. Cardamom. Otra fragancia es típica. Que es la pareja poses. Para hombre y para mujer. Les doy un tip aquí. Si ustedes por ejemplo. Utilizan esta fragancia. De mujer poses. Y aparte. Si aplican esta crema corporal. El aroma va a quedar. Con mayor tiempo de fijación. Entonces. La crema corporal. Está a 26 soles 90. Y la fragancia. A 89 soles 90. Tenemos la fragancia. Que esta es una fragancia. Sport elegante. Es una fragancia Sport. Es el Eclat Home Sport. Y está a 59 soles 90. Y acá tenemos su desodorante. A 11 soles 90. Esta fragancia. Que viene en 100 mililitros. Que es el Eternal Men. Me parece una muy buena promoción. Por favor. Aquí fíjense en las fechas. Es válido del 8 al 22 de octubre. Te sale a 29 soles 90. O sea en la primera y en la segunda semana. Y a 49 soles 90. En la tercera semana. Del 23 al 29 de octubre. Está con 60% de descuento. Muy buena promoción. Tenemos más productos. Que no están con oferta. Y aquí tenemos este perfume. Que es uno de mis preferidos. Este si es perfume. Perfume chicas. Son de 8 horas a más. Desde la presentación. Es muy lujosa. Te viene como una carterita clash. Te viene en su cajita. Que es como un estilo cofre. Esta fue desarrollada por una perfumista. Muy muy famosa. Esto es un lujo. Que en realidad. El regalo. Que le va a hacer a cualquier persona. Le va a quedar muy bien. Tenemos estos esmaltes. Que son gloss. Que son brillantes. Tienes en estas dos tonalidades. Y recuerden que antes que siempre. Se pinten cualquiera de estos esmaltes. Tienen que limarse las uñas. Que por cierto. La lima para uños. Está 8 soles 90. Tenemos este maquillaje. Que es para personas. Que recién están entrando a maquillaje. Son tonalidades suaves. Tenemos esta paleta para ojos y cejas. Que son sombritas bastante delicadas. Y también para que ustedes se pinten las cejas. Están con 40% de descuento. Tenemos más maquillaje aquí. Estamos a la línea The One. Esta es una máscara de pestañas. Que es doble efecto. Tanto te alarga. Como te aumenta el volumen. Está a 24 soles 90. Y tenemos este éxito en ventas. Que es el kit de sombras para cejas. Este es un producto. Que se los recomiendo. Viene en una tonalidad marrón. Más oscurita. Una que es intermedia. Y te viene cera para fijar. Y te vienen sus dos brochitas. Es chiquitita. Pero te dura un montón. Está a 39 soles 90. Tenemos este delineador líquido. Para las chicas que les gusta delinearse el líquido. O hacer sus ojitos de gato. Pueden utilizar esta de la línea The One. Que está a 29 soles 90. Y es a prueba de agua. Y ya saben que cuando ustedes utilicen cualquier producto a prueba de agua. Tienen que utilizar un desmaquillante. De ojos. Que también es a prueba de agua. Que es bifásico. Entonces recuerden agitarlo antes de usar. Estos labiales que son intransferibles. Que ha sacado la línea The One. Para ahorita que nosotros estamos utilizando bastante mascarilla. Que estamos saliendo con la mascarilla. Aplíquense el labial. Esperen unos tres minutitos. Y ya se pueden aplicar el cubrebocas. Y no les va a manchar. Es con alta cobertura. Y es a prueba de agua. Y está a 39 soles 90. Tenemos el polvo de la línea The One. Tenemos en dos tonalidades. Y está a 49 soles 90. Y tenemos esta base inteligente. Que tenemos en tonos claros. Tonos neutros y tonos cálidos. Esta se adapta a nuestra piel. Y está a 39 soles 90. Para complementar nuestro maquillaje. Podemos utilizar este contouring. Que es un kit tres en uno. Viene en dos tonalidades. En bol y en sassy. Y está a 59 soles 90. Entonces lo pueden utilizar como rubor. Pueden utilizar el iluminador. Y pueden utilizar el bronceador. Como pueden ver aquí. La chica se pone rubor. Y para hacer todo el contouring de su cara. Entramos a la línea de lujo de maquillaje. Que es la línea Jordani. Tenemos la base. Que está en cuatro tonalidades. El corrector líquido. Tenemos la base anti-edad. Recuerden que Jordani no es solo simple maquillaje. Sino también es tratamiento. Y tenemos estas perlas bronceadoras. Que se las recomiendo que se las compren. Porque son edición limitada. Que es por el aniversario de Jordani. Viene con su espejito. Y está a 69.90. En el tono natural peach. Tenemos más labiales. Que son labiales cremosos. Para estas personas. Que no les gusta tener un labial fijo. Les recomiendo estos labiales. Que son a un precio cómodo. De 12 soles 90. Y vienen en todas estas tonalidades. Son 25 tonos llamativos. Es de la línea On Color. También para corregir estas imperfecciones. Estas bolsitas que tenemos en los ojos. Pueden utilizar este corrector. Que es de fácil aplicación. Y vienen en una tonalidad que es natural beige. Que también es de la línea On Color. Tenemos más productos que no están en oferta. Pero si quiero resaltarles. Este tratamiento de dos en uno. Para uñas. Para la capa. Para capa base. Y para la capa de sellado. Para nuestras uñas. Está a 11 soles 90. Y las polvos compactos. De la línea On Color. A 26 soles 90. Entremos a nuestra línea. De billutería fina. Que es Norge. Aquí tenemos colecciones. Que están en edición limitada. Así que aprovechen chicas. Porque no sabemos cuándo van a desaparecer del catálogo. Tenemos esta con aventurina verde. Que es bastante combinable ahorita para el verano. Es un perfecto regalo. Ya que se acerca la navidad. Tienes el collar. Los aretes. Y el anillo. Recuerden que por cada talla. Hay un código. Y se venden por separado. Acá tenemos una colección. Que es más formal. Que viene el collar. Y vienen los aretes. Todo es lo de la línea Norge. Vienen con su cajita. Y con su bolsita. Muy muy elegante. Para regalo. Seguimos con nuestra línea wellness. Con nuestro omega 3. Que son cápsulas blandas. Que son de gelatina de pescado. Y adentro también viene aceite de pescado natural. Está a 80 soles. Recuerden que si ustedes quieren comprar con descuento. Háblenme a Wimmy Whatsapp. Y yo les voy a brindar la información. Para que ustedes les salgan todos estos productos más baratos. Tenemos lo que es nuestro batido. Este es sin sabor. Para hacer nuestros queques. Para hacer nuestras sopas. Etcétera. Son polvo con sabor natural. Lo puedes mezclar. Lo puedes cocinar. Lo puedes hornear. Vienen 21 porciones. Es decir que nos dura un catálogo. Es apto para vegetarianos. Y para personas por ejemplo. Que tienen diabetes. Ahora si nosotros queremos consumirlo en la mañana. Se los recomiendo que apenas nos despertemos. En los primeros 20 minutos. Consumamos esto. Es una porción con nuestra cucharita. Una cucharita medidora. O dos cucharas soperas. Pueden tomarlo en sabor a fresa. Sabor a chocolate. O sabor a vainilla. Tenemos nuestro calcio. Con el fijador. Que es nuestra vitamina D. Y tiene 73 minerales más. Que nos ayudan a nosotros a tener huesos más fuertes. A mejorar nuestras articulaciones. Y en realidad el calcio influye en distintas partes. Del funcionamiento de nuestro cuerpo. Te vienen en tabletas masticables. Y te vienen 30 tabletas. Y está a 70 soles. Y tiene la tecnología que es Aquamin. Que es un producto natural. De origen manírico. Que tiene extracción sustentable. Pero proviene de algas. Entramos a nuestra línea de aceites esenciales. Aquí tenemos cuatro principales. Primero es el Energize Me. Que nos llena de energía. Tenemos el Balance Me. Que nos ayuda a balancearnos. Equilibrarnos. Cuando tenemos distintos sentimientos. Y sentimientos encontrados. Necesitamos un equilibrio. Podemos hablar nuestro Balance Me. Tenemos el Empower Me. Si tú tienes una presentación. O tal vez tienes también una entrevista. O quieres declararte. Puedes oler el Empower Me. Te va a dar ese valor. Y por último tenemos el Relax Me. Si tú te quieres relajar. Si quieres darte un baño así de espuma. Un día de spa. Es perfecto. Puedes utilizar los aceites esenciales con el difusor. Para que pueda oler por toda tu casa. Ahora si tú quieres aplicártelo como masajes. Puedes utilizar este aceite transportador. O también si quieres llevártelo en la cartera. Puedes utilizarlo en forma de rolo. Entonces aquí tenemos en distintas presentaciones. Los distintos precios que tiene nuestra línea Mind & Mood. Tenemos estos dos productos que están en oferta. Tenemos lo que es el shampoo anticaída. Que nos ayuda a detener esa caída de cabello. Está a 29 soles 90. Y para potenciar tenemos nuestro tónico anticaída. A 29 soles 90. Ambos a muy buen precio. Y estos productos son muy muy buenos de la línea Hair X. En nuestra línea Sin Soco. Que yo digo que siempre nuestra línea de lujo. En todo lo que es jabón y cremas. Lo pueden utilizar como jabón líquido de manos. Y también para el cuerpo. Está a 29 soles 90. Un muy buen precio. Y tenemos aquí lo que es la crema corporal. Que también humecta tus manos. Y tu cuerpo. Está a 29 soles 90. Y es grandecito chicas. Es de 300 mililitros. Entonces es bien rendidor. Y tiene su paz para dosificar. Este producto que tiene más de 33 beneficios. Ya les voy a explicar en otro video. Que es nuestro aceite purificante con tea tree. Está a 12 soles 90. Lo pueden utilizar para humectar. Lo pueden utilizar para purificar, etc. Y si ustedes quieren complementarlo aquí. Por ejemplo las personas que tienen piel grasa. Y quieren matificar su piel. Con el árbol de té. Pueden utilizar esta cremita. Que está a 12 soles 90. De nuestra línea Love Nature. Tenemos más productos de maquillaje. De nuestra línea Uncolor. Esta es una base. Que tiene una textura cremosa. Una textura suave. Tenemos estas. Máscaras de pestañas. Que el catálogo pasado. Vinieron introducido a las tres. Este es en color negro. No lo he probado. Pero me han dicho que es muy buena. Y muy económica. 12 soles 90. Esta línea con frutos del bosque. Que es un lujo. Son muy muy ricas. Te viene tu crema corporal. Que es como un tipo yogur. Es muy muy hidratante. Es con extractos naturales. Y tenemos este espaljante. Que parece una mermelada. Entonces. Esta es una línea que yo se las recomiendo. Está 24 soles 90 cada uno. Y por ejemplo. El exfoliante. Te viene en ponte de 200 mililitros. También la crema corporal. Estas dos fragancias. Que son muy ricas. El Eclay Louis. Que está 49 soles 90. Y el Eclay Amor. 49 soles 90. Son. Ambos son Eau de Toilette. Entonces. Te tiene que dar una duración. Dos a cuatro horas. Te lo vas poniendo en todo el día. Y te vas refrescando. Tenemos esta crema de manos de durazno. Que también tiene vitamina C. Viene de 75 mililitros. Lo puedes poner en tu cartera. Lo puedes tener al costo de tu escritorio. Mientras tú vas haciendo tus cosas. Vas hidratando tus manos. Está a 8 soles 90. Y si quieres hidratar también. Ciertas partes de tus manos. Tus codos. Tus labios. Utilizas este bálsamo de naranja. Que está a 8 soles 90. Que es edición limitada. Así que aprovechen comprarlo. Tenemos estos labiales. Que son labiales mates. Es una nueva introducción de la línea Uncolor. En otros países ha sido un éxito en ventas. En especial este color. Que es Coral Nude. Son chiquititos. Son prácticos. Los puedes llevar en tus carteras. Puedes poner cada uno en tus carteras. Son de textura cremosa. Y están a promoción en 8 soles 90. Así que aprovechen chicas. Son edición limitada también. Tenemos esta crema facial. Que es con vitamina E y B3. Toda esta línea Essential. Es crema faciales aclaradoras. Que tiene protector solar. Son. Te protegen e hidratan. Al instante hasta por 24 horas. Está a 11 soles 90. Son triple acción. Iluminan, protegen e hidratan. Y terminando. Tenemos estos 5 desodorantes. De la línea Activel. Que tienen tecnología Activos. Que mientras tú estás desarrollando tus actividades. Tienen micro perlas de olor. Entonces tú vas caminando. Vas haciendo deporte tal vez. Y esas micro perlas de olor. Se van soltando así la frescura. Y el aroma se va manteniendo. Tenemos esta que es invisible. Si tú utilizas por ejemplo ropa negra. A las personas que quieren aclarar esa parte. Puedes utilizar esta. Que es la rosadita. Con tapa rosadita. La morada. Que es de protección máxima. Si quieres confort. Puedes utilizar la azul. Y si quieres frescura extrema. Puedes utilizar la verde. Recuerden que todos estos son sin alcohol. Y están a 7 soles 90 cada uno. Entonces con esto terminamos el review de catálogo. Ya saben que si tienen cualquier duda. Y quieren comprar con descuento. Por favor a mi Whatsapp. Y hasta la próxima.